Hola a todos, en España es The Script aquí y estamos aquí para decirles que vamos a jugar un montón de shows con el Freedom Child en tu país. Estamos jugando en Barcelona en marzo el 21 de marzo y en Madrid en el 22 de marzo. To get your tickets, click the link.